Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar la nota con Dante Leguizamón. Dale. Bueno, a ver, empezó a divulgarse a través de redes sociales, más específicamente por WhatsApp, un audio que ha generado cierta preocupación entre los vecinos de Sierras Chicas. Vamos a escuchar el audio para identificarlo, pero desde ya le decimos a los vecinos que no crean en todo lo que van a escuchar. Estamos haciendo esto para darle información de servicio y no divulgar cosas que no están del todo claras. Bien. Si vos tenés a mano el audio, vamos a poner el audio ahora y ya vamos a explicar, a contextualizar esa información. Bien, lo escuchamos. Hola, vecinos. Bueno, soy Fena. El tema de la fumigación del dengue es porque Cristian está con dengue positivo. Estamos en este momento en el hospital, acá. Él está internado y, bueno, el mensaje justamente el doctor me manda ahora a avisarles que traten de ponerse off cada cuatro horas, que traten de no tener el tema de los cacharros, que es fundamental, y las aguas estancadas, que traten de tirar todo, que cada vez que llueve hacer el recorrido de volver a dar vuelta los cacharros y todos los recipientes que puedan generar el mosquito, tirar las aguas estancadas, tratar de tirar lavandina o cloro como para que no nazcan las larvas. Y, bueno, fundamentalmente eso. Ayer estuvo el Ministerio de Salud hablando conmigo y me preguntó bien cuáles eran las calles donde nosotros vivíamos y cuáles eran las calles secundarias y todo eso. Por eso calculo que están hoy fumigando. Pero, bueno, más que nada era para que tengan cuidado todos porque empieza como si fuera un resfrío, es lo que me dijo el doctor que les comunique, que empieza como si fuera un resfrío con dolor de hueso y mucha fiebre y que si alguno tiene esos síntomas y si va al médico, tienen que decir que hubo un caso de dengue que calculamos que es autóctono porque nosotros no hemos salido a ningún lado. Así que es un mosquito que lo ha picado o en el ámbito de nuestro trabajo o ahí en casa. Voy a poner este mismo mensaje en el tema de la alarma comunitaria. Yo sé que la alarma comunitaria es para otro tipo de problemas, pero me parece que esto es necesario que lo sepan todos porque es un problema de todos los vecinos, más allá que no sea de índole de robos o vandalismo, pero me parece que es importante, así que también voy a reenviar este audio al tema de la alarma comunitaria. Cualquier duda que tengan, mándenme mensajitos y yo les contesto lo que sé o lo que tengamos duda para preguntar acá qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Desde ya, muchas gracias. Bien, Dante. Sin que nos explicó primero que esa persona no está, cuando habla de un hospital, no habla del hospital de Unquillo, sino del hospital italiano porque es una persona que tiene un buen nivel económico y decidió llevar a su familiar al hospital italiano. Ella habla de un dengue ya probado. Lo cierto es que se habla de una probabilidad de dengue y esto lo chequeamos con Laura López, que es la directora de zoonosis del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que nos acaba de decir hace unos minutos que está investigándose a ver si es dengue o no y que no está claro de que sea un caso de dengue autóctono como da por sentado a esta mujer. Escuchamos el audio porque el audio ya está divulgándose en algunos teléfonos en Sierra Pica y está bueno que lo identifiquemos. Lo cierto es que formalmente no está probado que sea un caso de dengue. De hecho, en el último análisis no vio como que fuera dengue. Lo que pasa es que como esta persona tuvo 15 días de sentirse mal, es posible que ya no figure el virus en su sangre, por lo cual es posible que sea clínicamente un caso de dengue, pero que ya no esté en su cuerpo la enfermedad. Es un adulto mayor de más de 50 años, el hecho ocurrió en barras de Ensenadas, apenas se identificó esta situación se hicieron fumigaciones en todas, en la casa de esta persona, en cuatro cuadras alrededor de esas casas, son las políticas que se llevan adelante dentro de lo que se conoce como una estrategia preventiva típica para evitar que eso, en el caso de que haya un caso de dengue, efectivamente eso se multiplique. Lo cierto es que no está todavía aprobado que haya un caso de dengue en las Ensenadas, como dice el audio de esa mujer. Nosotros desde Buenavista Radio, como te repito, acabamos de hablar con Laura López, la directora de zoonosis del Ministerio de Salud, ella nos dice que esta persona ha tenido viajes, antecedentes de viajes anteriores, uno de ellos a zonas donde hay dengue, en Brasil, que hasta ahora en Córdoba hay casos importados y solamente un caso local, este caso todavía no puede ni siquiera llamarse un caso de dengue, pero que sí se recomienda descacarrear, como siempre nos vienen diciendo, usar OV, y sobre todo la consulta temprana para que la persona que tenga algún síntoma similar a los de la gripe, como son las fiebres, inmediatamente eso ocurra, consulta temprana para evitar cualquier tipo de sospechas. Entonces, lo que debemos hacer desde Buenavista Radio es decirles, tuvimos acceso a ese audio que divulgamos, ese audio no es del todo cierto, es de una persona que honestamente intenta hacer pública la situación, pero no tiene todavía los elementos como para asegurar nada en relación a eso, por lo tanto hablamos con el intendente de Unquillo, que dijo que se tomaron las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud para evitar cualquier tipo de conflicto, y después hablamos con Laura López, la directora de Zonoce del Ministerio de Salud, que dice que no hay certeza en relación a que sea siquiera un caso de dengue, y recomienda la consulta temprana y el cuidado en general para los vecinos de la zona. Simplemente esa información tomás, y bueno, ojalá que sirva, y la colgaremos ahora en la web para que quede a disponibilidad de todo aquel que quiera escuchar. Exactamente, bien Dante, perfecto, cerramos el canal.